¡Chao, tutti! Estamos en la Feria del Artigianato que para los que no lo sepáis es un evento internacional en Italia todos los años, a principios de diciembre está este evento aquí donde vienen artesanos de todo el mundo a enseñar su trabajo así que ya había venido yo otra vez y nos lo enseñé, esta vez sí así que vamos a ver qué encontramos por aquí En realidad hay un poco de todo no solo es comida pero la gran estrella de esta feria es la comida hay mucha gente que viene aquí en Navidad antes de Navidad porque es en diciembre a comprar regalos de Navidad para luego poderlos regalar durante las fiestas o para comprar ciertos alimentos que van a usar para la cena de Natale o el chenone de la vigilia de Natale o sea la noche buena así que sí este es un sitio donde muchos milaneses que están en zona vienen a comprar en esta época dos cosas de decir sobre esta feria importante traer dinero cash dinero en mano porque sí que hay cajeros aquí dentro pero cuando hay mucha gente hay unas colas enormes para sacar dinero así que es mucho mejor que ya llevéis dinero en mano en metálico además como hay mucha gente que compra y seguro que vais a querer comprar porque es así traeros una mochila hay gente que viene hasta con carros de todo lo que normalmente compran aprovechad y llevaros una mochila que va a funcionar mucho mejor la mayoría de pabellones son de Italia están dedicados a Italia por las diferentes regiones tenéis pues desde la Lombardía que también está hasta toda la parte del sur de Italia Sicilia distintas regiones que siempre tienen un montón de espacio dentro de los pabellones y luego tienen pabellones dedicados a los distintos continentes por ejemplo ahora mismo estamos en toda la parte de Asia Vietnam China Japón y demás chau Bueno, pues esto ha sido en resumidas cuentas Y muy rápido la Feria del Artellanato En Milan Ya no me da tiempo Estamos cansadísimos Llevamos aquí como un montón de horas Mirando y mirando Así que ya nos vamos a ir Venid a verlo De verdad, si tenéis oportunidad No os perdáis la Feria del Artellanato Que además aquí es un evento muy gordo, muy importante Un saludo, nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Chao!